Vamos a ver qué problemas nos va a causar. Nunca debiste haber traído a esa mujer, Namik. Fue un error muy grande. Desde el principio hasta este día, solamente ha destruido a la familia. Y para colmo intentó asesinarte. Eso no pasó, hermana. Se trata de un malentendido. Namik, ¿pero por qué tienes que proteger a esa mujer? No lo entiendo. Silencio, Idil. ¡Hay un testigo! Dije silencio. No te preocupes, todo va a estar bien. Quédate tranquila. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo nada. ¿Quién presentó cargos? ¿Qué te importa? ¿Tú quién eres? Tranquila. Oye, ¿qué te pasa? No he dicho nada malo. La hija y la madre son igual de locas. ¡Qué agresiva eres! Mi suegra tiene razón. Si hay humo es porque hay fuego. ¡Escúchame, mejor cállate! No hagas caso. ¡Desgraciado! ¡Qué ocurrencias! ¿Cómo puede ser esto? Ahora ya lo sé, con seguridad. ¿Qué sabes? Sé que el asno muerto no le teme al lobo, Kuneit. Entiendes a qué me refiero, ¿verdad? ¿Si lo comprendes? Sí. Y tú ya estás muy cercano a la muerte, Kuneit. ¿Sabes por qué aún no te he matado? Porque por más que intentes, los ojos no mienten. Y puedo ver en tu mirada que tienes miedo. Es muy divertido poderlo ver. No es necesario que te dispare. Duraría solo dos segundos. Y así es más divertido. Y te lo advierto. Mira, si vuelves a tocar a Nekted como hoy, voy a tomar tu mano. Y ya sabes qué haré. Espero que no se te olvide. ¡Golzum! Hola. Hermano, se llevaron a mamá. Oye, cálmate. ¿Cómo que se la llevaron? Vino la policía. Dijeron que había recibido una denuncia acerca del caso de Nami, que se la llevaron. Te lo ruego, por favor, haz algo. Tienes que ayudarla, por favor. Está bien, voy a cortarte. Llamo luego, no te preocupes. Hola, Akán. Habla Jigit Aslan. Sobre el caso de Nami y Kemirhan, ordenaste la aprehensión de Jeter Aslan, ¿es cierto? ¿Cuál persona? Está bien, entiendo, gracias. Zunar. Tengo que ir a la estación ahora. ¿Y qué sucedió? Se llevaron a Jeter detenida. ¿Qué? La policía detuvo a tu madre. ¡Jigit! 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 No entiendo por qué pasan estas cosas. Nada va a pasar. Es absurdo. Tiene que tratarse de un malentendido. Estación de policía. Se puede retirar. Dijiste que podía guardar silencio. No sirvió, hijo. Hablé con el fiscal del caso. Surgió un testigo que presentó una denuncia. Todos son testigos de aquello que quieren ver. Se trata de una acusación muy grave. Intento de homicidio. ¿Y cuál es la sentencia? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte años? Todo depende del caso. De las declaraciones, de la evidencia. No me hables como si fuera una lección. No lo comprendo. No quiero hacerlo tampoco. ¿A mí, Kemirhan, le disparaste? Yo le disparé... ...a Nami, Kemirhan. Jigit. ¿Cuándo ibas a salvar a Osgur? ¿Te sentiste humillado al besar la mano de Nami? ¿No te sentiste vulnerado? Sentiste que lo que decías te hería. Que cada palabra que mencionabas te rasgaba por dentro. ¿Lo recuerdas bien? ¿Y por qué fue? Lo hiciste para salvar a tu hijo. Solo una vez... ...te humillaste para besar su mano. Pero yo he tenido que besarla... ...diez veces al día durante treinta años... ...por la misma razón. Y lo he hecho... ...para salvar a mis hijos. Contesta mi pregunta. ¿Qué más da? ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué importa? Dijiste que el fiscal del caso es otro. ¿Por qué lo preguntas? Dime qué viniste a hacer aquí a la mitad de la noche. Envía a tu colega. Contestaré sus preguntas. O si no... ...explícame qué haces aquí tú... ...para que te responda si le disparé. Adelante. Anda. Explícame a qué viniste a la mitad de la noche, ¿eh? Ya no me llamas madre. No me quieres ni mirar. Te diriges a mí como si fuera una desconocida para ti. ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Qué interés puedes tener? No nos debimos haber ido de bolo. ¿No debimos venir? ¿Y qué podíamos haber hecho, Yigit? ¿Eh? ¿Qué hacía Yigit? Una viuda joven... ...con un hijo de 12 años encerrado en el reformatorio. Una mujer sola con otros dos hijos pequeños. ¡Dime qué hacía! Joven y viuda. Eso es un crimen. Pero eso tú lo sabes. Y la sentencia es grave. Es una sentencia terrible. Pero, hijo, eso no está en los libros de leyes que tanto has estudiado. Ahí tampoco te vas a enterar de la sentencia a la que te condenan. Dices que no debimos haber venido. Dime qué podíamos haber hecho entonces. No lo sé. No sé, pero habríamos hecho algo. Pero, ¿cómo si no teníamos ni para comer, Yigit? ¿Que no escuchaste lo que te dije? Te dije que era una mujer joven. Sin educación, sin dinero, con tres hijos. Lo único que teníamos era la casa donde vivíamos. Cuando murió tu padre, había mucha gente que lloraba. Ellos venían a decirme, Nekdet nos ayudó, nosotros vamos a apoyarte. Pero a los 40 días de su muerte, todos desaparecieron. Te voy a decir otra cosa. Una vez que lo escuches, seguro que vas a pensar, hijo, que soy muy insensible, traidora. Y tal vez pienses incluso que no amaba a tu padre. Te voy a confesar todo, hijo. ¿Cuándo murió tu padre? En el momento en que me enteré de su muerte. Entonces, no pensé en que había perdido a mi esposo. Solo estaba preocupada de cómo iba a salir adelante con tres hijos. Reconozco que es algo terrible. Es algo que me avergüenza. Es verdad. Tu madre es una traidora. Sé que lo que hice no tiene perdón. ¿Viniste solo por esto? ¿Es por eso que no me miras a los ojos? ¡Contéstame! ¿Es por esa razón que no me quieres llamar madre? Explícame por qué me tratas de esa forma. Si es así, muy bien hecho, Yigit. ¡Has hecho muy bien! ¡Has hecho muy bien! ¡Has hecho muy bien el ignorarme! ¡Has hecho muy bien! ¡Has hecho muy bien! Gracias por ver el video.